Los ladrones que vamos a ver ahora, hay que reconocerles la perseverancia. Estuvieron más de seis horas tratando de robar un auto que estaba estacionado. ¿Lo consiguieron, Mauro? Te adelanto, te spoileo el final. No, pero tiene una explicación. 2-0-8 arranca este conato de robo por parte de esta gavilla de delincuentes. Se meten adentro de un auto, no sabemos si lo presumen abandonado, no nos importa, y empiezan a tratar de robar el coche. No solamente lo que hay adentro, el auto en sí, pero no pueden. Van pasando los minutos, ya son seis que contabilizamos. 2-0-8, 2-14. Uniceche, pispiamos. Todo lo que es motor, van viendo qué es lo que no les permite arrancarlo, pero no lo logran acreditar. Es tanto el tiempo que estuvieron que dijimos, dale play. Y aceleramos la imagen. Para no hacerlo en tiempo real, si notamos tres noticieros, las novelas y demás. Pero, cuando ven que no lo pueden robar, todo de madrugada, entre las 2-06 y las 2-17, se terminan robando un neumático. ¿Ves? Va pasando 2-08. A todo esto el dueño tiene cámaras de monitoreo y a esa hora, 7-40 y pico, como vimos ahí, el dueño está haciendo el monitoreo en tiempo real con sus camaritas, dándose cuenta que de madrugada le habían querido robar el coche. Pero, ¿qué pasa? Cuando está monitoreando y buscando en la memoria lo que había ocurrido de madrugada, se topa con los mismos delincuentes que vuelven a eso de las 8 de la mañana. Que abrieron el capó. Intentaron todo el tiempo, y lo vas a escuchar de boca a la víctima, un detalle que es fundamental y va a contar el dueño del auto, y la esposa en este caso. Lo que hacen para que no les roben el coche, como modo preventivo, veremos si lo cuentan de este modo así, por lo menos es lo que yo recuerdo, el anticipo de la nota, es que le sacan la batería. Para que los chorros no se lo puedan robar. Veremos si lo hicieron adredo, fue una casualidad que no tenía batería, o si es un mecanismo que encontraron para evitar el robo. Igual se lo destrozaron el auto, ¿no? Le rompieron una ventanilla, le sacaron la goma, el neumático de... Y seis horas. Claro, y seis horas, en total, los chorros yendo y viniendo. Bueno, hablamos con la víctima y así lo cuenta, mirá. Empiezo a buscar por las cámaras a qué hora más o menos fue, y fue tipo 2 y 10 de la mañana. Veo toda la secuencia, fui buscando de dónde venían caminando, más o menos, en la cuadra, que también no son muy nítidos por el tema de las hojas, se podría decir, de los árboles, bueno. Y pasó eso. Y en el trayecto que yo estaba buscando las cámaras, porque mis hijos se fueron 7 y cuarto, 7 y 20, 7 y 40 volvieron de vuelta. Y si iban de vuelta es como que... Nunca se me ocurrió seguir mirando la cámara en vivo, cómo estaba el auto ni nada, pero en sí volvieron de vuelta los chicos. No llegaron a robar nada, solamente que como que querían sacar algo como la parte de adelante, que sería, no sé, los nombres, porque el auto es de mi hermano igual, pero mi hermano no va a estar haciendo esto, y como lo publicamos nosotros, entonces por eso. Le rompieron el vidrio, que lo mandó a reparar, y bueno, lo que le robaron es la parte de adentro. El tema de la batería, mi hermano, como el auto durmió fuera por cuestiones de espacio, él le sacó la noche anterior la batería y lo dejó adentro, por suerte. Por eso el auto tampoco arrancó.